Bueno, hola, yo soy Chuya, guay y muy bien, y hoy vamos a hablar de un idiote que está aquí a mi derecha Uy, te odio Me ama ¿Es tu personaje favorito? ¿Verdad que sí? Sí Salte, güey Esperamos hablar con un actor de películas ¿En qué película saliste? Mira Salí Mortal Kombat, Mortal Kombat, Mortal Kombat, Mortal Kombat Y ellos son grandes... La última película no la conozco, pero... ¿Me das el chicle? ¡Dame el chicle! ¡Dame, dame, dame! ¡Dame el chicle! Ya no los quiero ¡Asco! ¡Dame el chicle ya! ¡Asco! ¡No! ¡Me robó un chicle! ¡Dos! ¡Ya! ¡Ya te loí! ¿Cómo dijiste que te llamas? ¿Me dijiste? Chuya, güey y 28 Está muy ocupado, pero ahorita anda pidiéndole chicles a mi hermano Y dame uno, chino ¡Está loco! ¡Sé sincero! ¡Dame uno! ¡Cállate feo! ¡Tengo dos! ¡Ya se me acabaron! ¡Ja, ja, ja! ¡Le acabó lo chicle salida! ¡Cincuenta! Ok Está muy ocupado más candachito Pero, esperen Este video va para Leoncito de esa cosa ¿Cuál es su canal? Leoncito te amo, cabrón ¡Ese canal va! ¡Hay que le decir! ¡Hay que le decir! ¡Hay que le decir! El tema que veremos hoy Es cómo soportar a un idiota Bueno Para el consejo de las mujeres Sería Pegarle una gran... Y así concluye Pero Sería Mejor Si es un niño Que le enfada O una burra Hagan esto Dile que ponga Control W Y pasar algo Muy chilo En Facebook Si no lo hacen Van a ver conmigo Y si no lo hacen Va a salir este idiota en su cara ¡Ay! Bueno No quieres salir ¡Hola Ario Show! ¡Y 28! Ese idiota va a salir en tu perfil ¿Ok? Este video va a ser subido Ariocito te amo Llamado Consejos De cómo evitar A un idiota Como miran Ahorita anda lloviendo ¿Sí? Anda lloviendo en la intemperie Aunque soy en japonés Pero bien Mamón Ahora Estamos en México Estamos en México No le gustó A Justin Bieber ¿Sí? ¿Y algún problema? Sí ¿Cuál? ¿Qué? ¿Qué? Dame chicles Ya lo trae Para serles sinceros Estamos en Mexicali Baja California En la casa de ¿Cómo? Chuyaguanji28 Chuyaguanji28 Suscríbanse Aquí les dejaré el link De mi canal Sí pues Para serte sincero Eres un lucercadro No la neta Eres un lucero No la neta No se meten en su página Brokela jaquela Algo que sea Sonidos tan aburridos No son como El No mi dedito Ya 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 La neta No se ve la metera Ah Hazte No Hazte Hazte Fuche Fuche Ya sé que es to laptop Ya sé que es tu micrófono Pero La prendiste Concluyendo ahora Vamos a ver Al estúpido del día Fue concluido Como El estúpido Verde Pero Como lo ve Se está cerrando La laptop Pero Es color Negro con verde Solamente dije verde Ya concluyendo el episodio de hoy Sería Consejos Para hombres Inútiles Ahora vamos a Entrevistar Ya Vamos a Entrevistar A un Supuestamente 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 Un dicho Supuestamente Se hace llamar guapo Pero dice Que no Si le dice Blogger Está en un blogger Pero Dice que está guapo Que está alto Pero No trae novia Está soltero ¿Escucharon nenas? Está Soltero Ahí les damos Su última imagen Esa es Su última imagen ¿Nos puedes dar tu comentario? ¿Cómo se siente ser estúpido? ¿Qué no lo sabes? Tú lo eres Es un niño estúpido Permítanme Ya le pegué Concluyendo No es cierto Se lo fingió Cállate Por favor Métense a Taché Vlogs Los videos son más divertidos No como los de él Y aquí abajo Taché Vlogs Aquí arribita Parecía Suscríbanse a mi canal Ni siquiera me digo El micro pero está ya Mamita es tan estúpido Que me dan ganas De darle un buen puñetazo En la cara ¿Me permiten darte un puñetazo? No ¿Por qué? ¿Por qué no? Bueno Pero no le gusta Este video Sí, me gusta Y mi prima es su novia Y aquí abajo Le dejaré el Facebook De los dos Y para que Para que le quiten A mi novia Ay, perdón Ay, perdón Por favor Ay, perdón Ay, perdón No, no Si yo creo que mi amigo Es el novio de mi prima Así que Quítenle a mi prima A mi amigo O sea Díganle No, no, no Díganle Uy, quebramos No, pues Wow Aquí concluye el segmento de hoy No